Hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando criptomonedas gente hoy venimos con una de las mejores altcoins en estos momentos y me parece que son proyectos bastante buenos y que deberían ser vistos por más personas seguramente la comunidad de habla inglesa ya los conocen pero tal vez en habla hispana no se conozca mucho sin embargo son proyectos que seguramente en este 2021 va a crecer muchísimo y comenzamos con un proyectazo llamado savepal veamos un poco de qué se trata y qué nos trae para el mundo de las criptomonedas de el palo de titular nos dicen siempre seguro y protegido protegido donde quiera que vaya podemos ver que es un producto que se va a poder comprar con sus criptomonedas y va a ser como una wallet por así decirlo además de eso también tienen su aplicación aquí nos dicen almanece compre administre intercambie más de 10.000 criptomonedas en una sola aplicación espectacular esto vemos que también se ven súper bonitas podemos ver cuánto valen valen apenas 39 dólares súper económicas y realmente es una manera de mantener más seguros las criptos tiene su propia criptomoneda se llama savepal y el precio es súper bajo realmente creo que esto podría subir muchísimo más creo que aún no explotado y por eso pienso que es una de las altcoins para hasta el 2021 realmente creo que todavía no se conoce lo suficiente lo suficiente y estas son las personas que apoyan el producto el proyecto y son muchísimos incluyendo binance otros wallets que son empresas ya muy conocidas acá podemos ver reseñas que le han hecho grandes empresas como Forbes y bueno muchas más empresas podemos ver lo fácil que es pagar también con el savepal así que es una moneda super holdeable y que podría tener un gran futuro a largo plazo bueno otro proyecto que realmente me llama mucho la atención es gap traducimos la página web para que todos podamos entender y dice la primera alianza global de comerciantes en la blockchain eso quiere decir o he podido entender que ellos quieren hacer un marketplace pero en criptomonedas o sea que van a poder vender sus cosas tipo juguetes o herramientas pero en criptomonedas algo espectacular que seguramente esto va a revolucionar el mercado de las criptomonedas y vamos a ver cuánto vale esta moneda cuenta que la moneda vale 0,003 y realmente no tiene una supply muy alta nos damos cuenta que tampoco ha explotado así mucho realmente tuvo una subida bastante fuerte pero creo que esto le falta mucho por crecer y es que todavía el marketplace no ha salido del todo y apenas seguramente salga y este proyecto crezca seguramente va a tener una muy buena acogida en lo que es el mercado también podemos ver que también tiene reseñas en Forbes y Cointelegraph que son grandísimas empresas de comunicación o mejor dicho se conocen mucho estas empresas de noticias Forbes y Cointelegraph más que todo esta por ser de criptomonedas y finanzas bueno acá nos explican un poco que es GAP y acá nos aparece en la alianza global de comerciantes en la blockchain impulsa el mercado descentralizado del futuro el futuro son las criptomonedas eso lo tengo súper claro las criptomonedas van a ser el nuevo método de pago con el que vamos a poder pagar globalmente y fácilmente con pocas comisiones a futuro además que el dinero obviamente lo tendremos en nuestra mano sin que otra persona nos los pueda quitar como sea un banco o un gobierno bueno acá podemos ver la hoja de ruta también tiendas gambino alemanas australes en la plataforma game mall integrada quiere decir que va a integrar empresas alemanas por lo que veo listo dictado en intercambio P2BB2B en Kucoin que es un exchange bastante ya conocido vemos acá los creadores el CEO son a lo mejor personas serias no realmente no conozco estas personas pero podría ser que nos traiga un buen algo gigante para la industria de las criptomonedas vamos con el tercer proyecto y es Helium de este proyecto ya ha hablado en el canal y es el internet de las cosas realmente también pienso que tiene un precio bastante bajo y que podría tener mucho más ya sabemos que esta moneda se mina con el internet simplemente con un aparatito sería este con el que se mina muy fácil de hacerlo y brindamos internet a cosas como por ejemplo podrían ser parking o los collares de los perros que ahora utilizan internet y muchas más cosas podemos ver que en eeuu es una tecnología en la tecnología que se está utilizando muchísimo igualmente en europa también en parte de asia pero sin embargo aún falta integrar latinoamérica áfrica mucha parte de asia que seguramente en unos años o algunos meses esta moneda va a ser aún más conocida y seguramente se va a integrar pronto en latinoamérica y más países vemos que el precio también no es muy alto ha estado subiendo sí a ver veamos así al máximo ha estado subiendo sí pero creo que es una tecnología que puede subir muchísimo más y está apenas en su comienzo son tres proyectos que realmente valen la pena savepal, gam, helium cada quien puede investigar estos proyectos y se dará cuenta que son proyectos que tienen mucha gente detrás y que están trabajando en ello bastante y pueden ser una altcoin a futuro esto puede ayudar muchísimo al mundo cripto como son la seguridad de tener las monedas en la mano la seguridad de comprar con criptos fácilmente en una tienda y el internet de las cosas son tres cosas que pueden ayudar al mundo y tecnologías totalmente nuevas espero les haya gustado este vídeo denle like suscríbanse y no olviden unirse a nuestro canal de telegram donde compartimos estos proyectos y muchas personas me han ayudado enseñándome estos proyectos tan innovadores hasta un próximo vídeo gente